suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del último partido del barça de xavi que hemos jugado esta noche contra el sevilla y que hemos ganado por un gol a dos los dos equipos han jugado un buen encuentro y gran partido del amin yamal kubar si y sobre todo fermil lópez por cierto el primer descarte de hansiflick tiene que ser farran torres vamos con una parte de mi reacción al último partido de xavi el banquillo del barça vamos a por ello a patadas ya puede ser raúl ya puede ser quien quiera una leyenda del madrid entrenando en el madrid con un ceroplete a la calle hay que elevar el nivel de exigencia como el madrid somos el barça somos el mejor club del mundo somos más que un club y queremos la mediocridad un entrenador que no ha ganado nada y que nos ha reventado a excusas no que siga que siga que siga que siga xavi que siga xavi venga ya hombre hay que tener dignidad tío hay que tener el escudo el escudo por encima de todo hostia encima de todo y de todos y el barça como ha dicho el presidente todas las decisiones que tomamos es para el bien del club una en directa a los palmeros de xavi nuestro gran presidente es la puerta todas las decisiones que tomamos es para el bien del barça como a la puta calle xavi para el bien del barça para la gente que me critique para la gente que me está criticando porque él sabe que los palmeros de xavi le están insultando le están entrando a su instagram a ponerlo verde él lee todo él sabe todo y les ha metido una en directa vamos monumental todas las decisiones que tomamos es para el bien del barça así que que sigan insultando que al fin y al cabo van a hacer como como los messi lovers cuando xavi se vaya al manchester a entrenar otro equipo gol vamos Lewandowski que quería cargar xavi por cierto lo quería echar xavi lo quería echar lo quería echar con los micrófonos decía que Lewandowski era el mejor y tal y cual y hoy se ha filtrado información de que lo quería mandar a la calle una de las cosas del porqué xavi está en la calle es que iba a cargar a muchos jugadores importantes del barça uno de ellos el Lewandowski aparte de Joao Félix y el pobre Vitor Roque una de las razones del porqué está en la calle aparte del ceroplete obviamente vamos, 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 vamos bien, bien, bien no, no hay fuera de juego gol, gol me estoy imaginando a Lewandowski con Hansi Flick me estoy imaginando con el fútbol que vamos a hacer con Hansi Flick vamos Lewandowski marca 40 goles en la liga la temporada que viene 40 goles con los fichajes que vamos a hacer el fútbol de Hansi Flick 40 goles el Lewandowski del Bayern a la vuelta está de vuelta si no tiempo al tiempo gol tío cago en la hostia tío los mismos errores de mierda de la defensa de toda la temporada si entró solo es decir, entró solo a marcar tío espero que se corrija esto con Hansi Flick tío espero que se corrija esto con Hansi Flick golazo de Fermín qué golazo tío qué jugador vamos a tener para la próxima temporada qué golazo tío por cierto va a salir Ferran y Vitor Roque nada tío esto a mí lo que me jode de Xavi aparte de otras cosas tío no puedo con esto de verdad yo no puedo con esto ya vamos con la primera entrevista que ha dado Xavi antes de empezar el partido contra el Sevilla y que sigue dando mucho que hablar el legarense insiste con su buen trabajo con los canteranos vamos a por ello Hola Xavi Hernández, Mister, buenas tardes hola buenas tardes bueno imagino que es un día con muchas emociones dos años y medio después último partido como técnico del FC Barcelona se despide hoy tiene que hacerlo pues en el Sánchez Pijuan a mí me gustaría saber si después de todo lo que ha pasado estas semanas la semana pasada hablábamos usted nos confesaba yo no sé nada le hubiese gustado despedirse en su casa ante su afición sí claro pero las cosas y las circunstancias se han dado así y nada más nos toca hacer el último partido aquí en Sevilla y lo que dije ayer un poco en rueda de prensa haces un resumen en primer lugar pues ha sido un honor ser el entrenador del Barça disfrutar de este cargo no ha sido fácil ha sido un camino duro se ha ganado se ha perdido se ha sufrido se ha disfrutado han sido prácticamente una montaña rusa de de emociones pero es el Barça el Barça tiene estas cosas nosotros nos vamos con con la conciencia tranquila el staff de haber hecho pensamos un buen trabajo evidentemente siempre se puede ser se puede hacer mucho mejor pero la conciencia tranquilo tranquila de que lo hemos dado todo hemos mirado por el club hemos sido hombres de club en todo momento y bueno respetamos la decisión del del presidente y todo lo mejor para para el Barça en el futuro nada más hola míster buena tarda hola buena tarda después de este camino lleno de emociones como has dicho tú llegamos hoy a al último partido a tu último partido dirigiendo al Barça nos encontramos una alineación en la que están Fermín en la que está Lamín en la que está Paco García creo que son parte del sello que has dejado que has dejado en el club durante este tiempo te sientes especialmente orgulloso de la formación de estos chavales de estos niños que les hemos visto crecer todos juntos sí evidentemente no solo los títulos hay cosas muy positivas que se han hecho muy bien y una de ellas pienso que es esta la confianza que hemos tenido con la gente de casa yo he sido de la casa me han dado la confianza y pienso que los futbolistas de Barça B juveniles están preparados evidentemente no todos pero sí que hay hay talento siempre en la masía se trabaja muy bien y les hemos dado confianza cuando hemos visto cualidades sobre todo a Fermín que que no aparecía mucho Cubarsí con corta edad Lamín sobre todo que es una erupción tremenda y sí también es parte del legado que dejamos y en este sentido también muy orgulloso Alberto ¿Qué tal ministro? Buenas tardes Buenas tardes Has hablado de montaña de emociones después de estas últimas semanas primero quiero preguntarte cómo sale uno después de esa montaña rusa cómo acabas al final y luego también quería preguntarte un poco por dentro de la estructura que has llevado a cabo dos años y medio dentro del club ¿Qué aprendizaje se lleva Xavi como entrenador y también como gestión dentro del club durante este tiempo que has estado en el Vasco? Es difícil hacer un resumen no me siento tranquilo me siento con la conciencia tranquila esa es mi sensación de haberlo dado todo en una situación muy difícil insisto la situación del del club es realmente realmente complicada no tenemos una situación idónea para poder competir en las mejores condiciones insisto así está el club en este momento y la gente lo debe entender a partir de aquí nos hemos adaptado a todo hemos sido flexibles en todo lo que nos han trasladado directores deportivos el presidente entendiendo en todo momento la situación y hasta aquí hemos llegado con orgullo con honor y con un bagaje de dos títulos y sobre todo este este legado de la gente de casa que es el presente y el futuro del club y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora giro de 180 grados Xavi al filial del Barça la próxima temporada una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el Barça valora mucho el buen trabajo de Xavi con los canteranos esta temporada y podría ofrecerle un nuevo cargo a partir de la próxima semana ese cargo es nada más y nada menos que el director de fútbol formativo del fútbol club Barcelona la misma fuente afirma que Xavi podría ser el sustituto de José Ramón Alex Sanco como máximo responsable de la cantera del Barça estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido me garantísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre ahora sí vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos